¡Sácame de acá! ¡Llévate lo que quieras, pero ¡sácame de acá! ¡Sácame de acá, la puta madre! ¡Llévate lo que quieras, por el amor de Dios! Esta gente es capaz de hacer cualquier cosa Yo sé lo que le digo Yo tengo una tía A la que un día le entraron ladrones al negocio al negocio no a la casa porque ella tiene el negocio en un lado y la casa en otro y mi tía es una señora mayor muy nerviosa debe tener uno ¡A tu tío Arrez! ¿Me puede hacer el favor de callarse que quiero escuchar? Disculpe son los nervios no voy a poder ¿Qué te pasa? es que soy de piernitas cortas puro tronco me decía mi mamá en el colegio me decían el tronco Gutiérrez no pero eso era porque jugaba muy mal a la pelota intentemos diarles es que iba a dar disculpe ¿no? pero yo creo que tendríamos que juntar más nuestro glúteo para que la fuerza de acción y reacción de su cuerpo contra el mío se eleve en un eje perpendicular al suelo ¿me comprende? una fuerza anula la otra y por acción y reacción se produce la elevación mire intentemos uno dos y tres tres y y y y y Gracias por ver el video.